...salariales, sino también presupuesto para las universidades nacionales. Así es, efectivamente, ya está anunciado para el día jueves 5 las características de todo esto. Lo va a contar Diego Toscano, docente. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bueno. ¿Qué es lo que está planificado para el día 5? Aparte, digamos, lo ha anunciado. ¿Media de fuerza, paro de actividades? Tenemos un paro de actividades aquí en Tucumán y en todas las universidades del país. Bueno, ante una situación irresuelta, ¿verdad? Que ya viene desde el comienzo de año una política de ajuste del gobierno nacional con relación a las universidades. Una situación presupuestaria que no se soluciona, se ha solucionado solo parcialmente para este año, actualizando los gastos de funcionamiento. No queda claro cómo va a pasar para el año 2025. Ya se debería estar discutiendo el presupuesto universitario en el mes de septiembre. El gobierno tiene una política deliberada, ajuste, y tampoco ha solucionado los problemas salariales que han mantenido prácticamente paro a lo largo de todo este año. Venimos en el segundo cuatrimestre, ya con 72 horas de paro al comienzo, 48 horas de otra semana. Ahora tenemos un nuevo paro de este día jueves 5, que coincide con el tratamiento de un proyecto de ley, un supuesto tratamiento, vamos a ver hoy qué pasa en el Senado de la Nación. Pero bueno, el reclamo principal es el aumento de salario y el aumento de presupuesto con el cual se pueden contemplar todos los derechos estudiantiles también. ¿Con esta normativa que se abordaría en el Congreso se puede zanjar esta situación? Nosotros no tenemos expectativa, sinceramente, porque en primer lugar es un proyecto de ley que a diferencia de cualquier ley que obliga al Poder Ejecutivo a cumplirla, en este caso le encomienda al Poder Ejecutivo que la cumpla, o sea, básicamente deja a la libertad del gobierno cumplirla o no. Luego está el problema de que no retribuye el salario a partir de todo lo que se ha perdido, solamente plantea de una manera bastante similar a lo que pasa con la ley jubilatoria, una compensación mínima con relación a la inflación por algunos meses de este año, sin tener presente la verdadera pérdida de la inflación que ha sido el mes de diciembre del año pasado, cuando prácticamente ha habido 25 puntos de inflación conocida, conocida la devaluación. Entonces, en esta situación la propuesta no satisface a la docencia universitaria en su conjunto, nosotros entendemos que de todas formas un veto, como ha anunciado el gobierno de mi ley, sería completamente antidemocrático, porque bueno, finalmente las leyes las determina el Parlamento, y si bien el Poder Ejecutivo tiene constitucionalmente el derecho a veto, eso es una remora, digamos, de lo que era el poder monárquico. Finalmente, el que gobierna no es un poder, sino un conjunto de poderes del Estado, y nosotros estaríamos completamente en contra de un veto, más allá de que tampoco estamos abiertamente a favor de esta ley. Carolina, le pasamos los auriculares, así lo puede escuchar también. Muchísimas gracias, Edu. Diego, Carolina, te saluda, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Un placer. Con respecto a lo que está pasando en el seno de la Conado Histórica, sabemos que hay sindicatos o gremios que tienen posturas quizás más laxas que las que ustedes llevan como adiunt. ¿Qué va a pasar con la propuesta de la Marcha Federal Educativa y esta gran medida de paro masivo que se propone por lo menos como mandato desde Tucumán? Bueno, lo que ha pasado es que esta Marcha Federal, que es una apuesta, digamos, del conjunto del movimiento universitario, porque ha demostrado la capacidad que tiene de movilizar a la comunidad, como ha sido el 23 de abril, viene siendo postergada por las distintas federaciones, no solamente Conado Histórica, sino también la otra Conado, los otros gremios universitarios, que no le han puesto fecha hasta el momento, vienen postergándola. Ahora se habla de que sería una marcha para rechazar o para presionar ante un probable veto al proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado que aplicaría el gobierno en mi ley, pero que todavía no se ha puesto claramente en la agenda. Nosotros entendemos que esto no debería pasar de la primera quincena de septiembre, habíamos propuesto que sea en el mes de agosto, lamentablemente no ha sido la posición mayoritaria. Ahora se está discutiendo para que sea la tercera semana de septiembre, perdón, pero bueno, siempre se lo está condicionando al veto. Lo que nosotros entendemos es que una marcha federal de las características que se ha logrado hacer el 23 de abril pondría claramente en la agenda pública que el pueblo argentino siga apoyando a la universidad pública, siga apoyando a sus docentes, a sus estudiantes, en contraste con la política del gobierno nacional, y esto quizá hay sectores a los que no les gusta, o que no se han visto muy cómodos con una marcha tan masiva que ha reunido incluso más de un millón de personas en abril. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Te quería consultar sobre la situación hoy de la universidad pública. En la práctica, los últimos informes te están marcando de que hay mucha deserción en la propia universidad, o sea, aquellos que comienzan la universidad muchas veces no lo terminan. Es como que hoy la universidad, si bien es pública y es gratuita, también se está convirtiendo de alguna manera en un privilegio para algunos nada más. ¿Cómo crees vos que va a continuar esta política universitaria? ¿El co-gobierno universitario está fuerte, por ejemplo, en Tucumán, como para revertir esta embestida del gobierno nacional? Bueno, claramente lo que señalás es una realidad en las universidades, no solamente en la Universidad de Tucumán, sino en todas las universidades argentinas, hay una caída de la matrícula que tiene que ver con las condiciones salariales y sociales en las cuales están viviendo nuestros estudiantes. Recordemos que una parte muy importante de los estudiantes de la universidad pública trabaja con ritmo de trabajo flexible, con muchas condiciones de trabajo que no le permiten mantener los estudios. Por otro lado, los costos de mantenerse, hay solamente ciento, bueno, no recuerdo el número exacto en este momento, ciento y pico, de sedes universitarias, tomando el conjunto de las sedes ciudades y hay varias miles de ciudades a lo largo del país, con lo cual hay una gran cantidad de estudiantes que tienen que ir a pensiones, que tienen que ir a departamentos, que tienen que ir a casas de familiares para poder cursar, porque no tienen sedes universitarias en sus lugares de vivienda original. Estos precios se han incrementado de una manera exorbitante, ni hablar de los costos de alimentación y de los costos de libros, internet, fotocopia, etc. Todo esto el gobierno no tiene ninguna política para solucionarlo. Ayer se difundió un dato que solamente se ha cumplido la entrega del 37% de las becas progresar, que son de 20.000 pesos, o sea que son prácticamente para que los estudiantes puedan llegar en algunos casos a las facultades ni ni siquiera todos los días. De este monto total, solamente el gobierno ha liquidado el 37%. O sea que hay una política deliberada para sacar a los estudiantes de las universidades públicas, para avanzar en un arancelamiento, para avanzar también en una licuación del presupuesto universitario. Y bueno, esto es claramente lo que está en discusión, no solamente el problema salarial de los docentes. Diego, muchísimas gracias. Seguimos muy de cerca y atentos en el desarrollo de estas medidas. Gracias, Edu. Te esperamos para tu próximo contacto periodístico con otro de los temas que tenés en agenda.